La única forma en la cual vamos a poder tener el hielo abierto va a ser que nos vayamos por acá y que nos seguimos comunicando a las personas. Porque seguimos comunicando a las personas, pero yo tampoco. Sí, pero yo no doy concesiones. Pero las que iban a rifar aquí... Es que no era rifa. Ese concepto está mal. No es una rifa, porque si fuera una rifa los metemos a todos en una tómbola, les da algo, y nos quitamos de problemas. Pero no funciona así. Y habían dicho que eran... Claro, y era una lista de 144... No, es que ese es el error. Una lista de 144 personas. Pero las estábamos en la lista de la noche. Y todos estábamos bien. Es que nos pillaron sus documentos, nos traemos todas que se respeten. Sí o no. Queremos respetar ese acuerdo de las 144 personas y que sobre esas 144 personas íbamos a tomar a chufares con la antigüedad. En eso quedamos, sí o no. Yo veo que aquí hay más de 144 personas. Llegaron muchos más. Es que desde temprano estaban nomás las 144 personas. Yo ayer... ¿Ayer quién estuvo conmigo a las 11 de la noche? Yo. Sí, ¿no? Sí. Claro, tú estás atrás de mí. Hicimos un acuerdo. Se quedó que se les iba a recibir el día de hoy. Desde el principio yo les notifique a ustedes si les aparecen que yo no iba a estar presente. Sí, exactamente. Primero nos dijeron que nosotros éramos los que lo estábamos mandando para acá. Erróneo, erróneo. El compromiso fue de hablar con las 144 personas que formaron parte de la lista y que les estaban recibiendo documentos a esas personas. Sí, no los recibieron. Sí, pero al momento ya... El problema fue... Que se rompe. El problema fue... Que iban a regresar, que iban a comer. Nomás lo que pasa es que ahí dieron las concesiones nomás. No, es que a ver, escúchenme. Lo que se les dio a esas personas son las constancias. Pero incluso cuando ustedes están en un lugar que es un museo, que a lo mejor erróneamente se propuso que se juntaran ahí, porque era un lugar que iba a estar más cómodo para ustedes, donde contábamos con sombra, donde no iban a estar en el sol y donde se les podía atender mejor, pues también el comportamiento de muchos no ayudó. Estuvo tranquilo todo. Todo armado, estuvo tranquilo. Estuvo todo tranquilo hasta el final. Hasta el final. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que...